Me llamo Inaral Araudo Itamende, soy de La Falla, vinguda de Starongers, Universitat Politécnica Cami de Vera y soy docentora al Giros. Tengo 12 años y voy al Colegio Santa Ana. Pues la verdad que soy un poco nerviosa, creo que soy simpática, graciosa y cariñosa. Me gustaría tener... Uy, es difícil la pregunta. No sé, la verdad, Aitana, porque canta súper bien, es súper simpática, es guapa y también Marina, la Fallama Infantil de este año, pues porque yo creo que es un ejemplo muy buena de Fallama Infantil de Valencia. Pues me gusta mucho el K-pop y me gusta también el requetón y el pop. Pues la verdad no lo tengo muy claro, pero creo que o veterinaria o arqueóloga. Pues la verdad, todas las presentaciones en mi sector siempre teníamos una horita antes. Entonces, siempre teníamos cotilleo, siempre. Pues yo creo que tiene que ser simpática, amable, cariñosa, no tiene que tener vergüenza y no sé. La verdad, si nos ponemos... A ver, me gustaría jefa, yo me voy infantil. Pero si no, pues corte que también es un honor y que es muy bonito todo.